Un cordial saludo, mi nombre es Carlos Andrés Ormizda Mosquera y hago parte del curso de ecuaciones diferenciales de la UNAD. Esta es la sustentación de un ejercicio de la tarea 1, cuyo tema central es ecuaciones diferenciales de primer orden. Esta actividad es presentada a la directora Dayana Alejandra Barrera. Expondré el literal D del ejercicio 3. Y esta es la ecuación diferencial a la que se le debe encontrar una función-solución. El procedimiento que utilizaré para ello será el de ecuaciones diferenciales exactas. Inicialmente, debemos establecer si la ecuación diferencial y sobre x más 6x por dx más logaritmo natural dx menos 2 por dy igual a 0 es exacta. Para ello, primero vamos a verificar que esté escrita de la forma mdx,y por dx más ndx,y por dy igual a 0. En este caso, efectivamente, la ecuación cumple con la distribución indicada. Siendo mdx,y igual a y sobre x más 6x y la función n de x,y igual a logaritmo natural de x menos 2. El siguiente paso es verificar que las derivadas parciales de m con respecto a y y de la función n con respecto a x sean iguales. Al derivar m con respecto a y asumimos x como si fuera una constante. Entonces, la derivada de y sobre x va a ser igual a 1 sobre x por la derivada de y que es 1 más la derivada de 6x recordemos que 6x será una constante entonces su derivada va a ser igual a 0. Y ahora derivamos n con respecto a x. La derivada del logaritmo natural de x va a ser igual a 1 sobre x y la derivada de menos 2 siendo 2 una constante va a ser igual a 0. Al revisar obtenemos que ambas derivadas parciales son exactamente iguales. Por lo tanto, esto es una ecuación diferencial exacta. Ahora bien, la solución de una ecuación diferencial exacta debe ser de la forma f de x,y igual a c donde f es una función en términos de x y y y la letra c representa una constante. Si derivamos esta expresión vamos a obtener la derivada total de la función f igual a la derivada de la constante c que va a ser 0. Para determinar la derivada total de la función f debemos calcular las derivadas parciales así. La derivada parcial de la función f con respecto a x por dx más la derivada parcial de la función con respecto a y por dy y esto debe ser igual a 0. Donde m de x,y es igual a la derivada de la función con respecto a x y n de x pues va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a y. El procedimiento solución iniciará entonces seleccionando una de las dos funciones ya sea o m o m. En este caso utilizaré m por ser más sencilla de trabajar. Escribimos m de x coma y y su equivalente. Entonces m de x sabemos que m de x es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x pero además sabemos que m de x es igual a y sobre x más 6 sobre x entonces ponemos esa equivalencia organizamos los diferenciales de la ecuación es decir pasamos este delta x que está dividiendo a multiplicar y me queda delta f es igual a y sobre x más 6x por delta x ¿Qué debemos hacer ahora? Integramos esa función con respecto a x de ahí que consideramos a y como una constante al integrar esta derivada parcial de la función f pues me va a quedar f y del otro lado recordemos que estamos integrando con respecto a x por lo tanto y la consideramos una constante entonces sacamos la constante y e integramos 1 sobre x 1 sobre x la integral es logaritmo natural de x que queda multiplicada por la y que sacamos inicialmente más la integral de 6x que va a ser igual a 6 por x al cuadrado sobre 2 más una constante pero esta constante debe ser una función de y y esa función la vamos a llamar phi de y que repito va a actuar como una constante ahora simplificamos y nos queda que la función solución es igual al logaritmo natural de x por y más 3x al cuadrado más phi de y el paso siguiente es derivar derivar parcialmente con respecto a y entonces derivamos ahora con respecto a y y la derivada de la función con respecto a y recordemos que es una derivada parcial asumimos x como si fuera una constante entonces me queda la derivada del logaritmo natural de x por y asumimos reitero logaritmo natural de x como una constante entonces quedaría la derivada de y igual a 1 multiplicado por logaritmo natural de x que es una constante más recordemos que x es una constante entonces 3x al cuadrado pues también va a ser una constante más 0 más la derivada parcial de phi de y pues va a ser phi prima de y despejamos ah bueno bien ahora por definición sabemos que n de x coma y es igual a la derivada parcial de la función con respecto a y y recordemos que en la ecuación anterior esto es igual al logaritmo natural de x menos 2 así que sustituimos esta expresión esta expresión la sustituimos en esta ecuación aquí que es la derivada parcial de la función con respecto a y entonces esto lo sustituimos aquí y nos va a quedar la siguiente función logaritmo natural de x menos 2 es igual a que al logaritmo natural de x más 0 más phi prima de y despejamos ahora phi prima de y y al despejarlo me va a quedar esto igual al logaritmo natural de x o sea al despejar phi prima de y va a ser igual al logaritmo natural de x menos 2 menos el logaritmo natural de x cancelamos los dos logaritmos naturales y me va a quedar que phi de y phi prima de y es igual a menos 2 ahora el paso siguiente será integral entonces integramos con respecto a y una integral parcial la integral de phi prima de y es igual a la integral de menos 2 al resolver esa integral la integral de una derivada pues va a ser igual a la función y esto va a ser igual a menos 2 por y más una constante c sub 1 sustituimos ahora este valor que acabamos de encontrar en esta función en la función f al sustituir que encontramos que la función solución va a ser igual al logaritmo natural de x por y más 3x al cuadrado más phi de y recordemos que esa era la función al reemplazarla entonces me queda la función es igual al logaritmo natural de x por y más 3x al cuadrado y esto es phi de y que es menos 2y más c sub 1 ahora sabemos ya lo habíamos mencionado anteriormente que la función solución de la ecuación diferencial va a ser de la forma f de x coma y igual a c entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a igualar esta f de x coma y igual a c y nos va a quedar logaritmo natural de x por y más 3x al cuadrado menos 2y más c sub 1 igual a c trasladamos ese c sub 1 al otro lado de la ecuación como está sumando pasa a restar y sabemos que la suma o resta de dos constantes pues va a ser igual a otra constante luego entonces la función solución va a ser igual al logaritmo natural de x por y más 3x al cuadrado menos 2y igual a la resta de estas dos constantes que me da una nueva constante igual a acá y esta sería la función solución sin embargo vamos a realizar un despeje vamos a despejar y entonces para despejar y pasamos este 3x al cuadrado que está sumando al otro lado va a restar y luego factorizamos de este binomio y me quedaría y factor común del logaritmo natural de x menos 2 igual a k menos 3x al cuadrado este factor que está multiplicando a y lo pasamos al otro lado a dividir y me queda y igual a k menos 3x al cuadrado sobre el logaritmo natural de x menos 2 encontrando así la solución de la ecuación diferencial exacta esta es la función solución así finalizamos la sustentación del ejercicio 3 literal d correspondiente a la tarea 1 del curso ecuaciones diferenciales gracias por su tiempo y recuerden carpe bien